...que me pusieran por trabajada, que no di mis datos en su momento por miedo, pero ahora los doy, soy la señora Carmen, que aquí está mi número telefónico, tuve más de 2 millones de seguidores, yo estaba muy enojada con este señor, con el hombre, no con el gobierno, pero ahora son los dos, él me mintió en su mañanera del 13 y 14 de noviembre, dijiste que yo era tu amiga, y es la hora en que te he escrito, bajo todas las sustituciones de la ley de México, y no me recibes en tu palacio, me está temblando la mano porque soy una anciana de la tercera edad, pero no te tengo miedo, si tú quieres destruir a México, yo te lo voy a permitir, hijo de tu puta madre, Buenas noches amigos que nos sintonizan en este su canal, juntos hacemos historia, en este 27 de febrero del 2023, y que poca madre reaparece la India patarrajada, esa mujerzuela que nos hizo rabiar en su momento, pero después terminamos muertos de la risa, pues sale otra vez a querer ofender al presidente, la verdad, de risa loca. Increíble, la verdad, como dices tú, es de risa loca, porque vean, o sea, no conforme con haber insultado al presidente, salió a disculparse, porque la empezaron a atosigar en redes, por haber ofendido al presidente, hoy lo vuelve a hacer, y la burra todavía pone hasta su número telefónico, cuesta mi número telefónico, porque ya tengo dos millones de seguidores. Pues creo que le gustó. Dos millones de seguidores a los que me dan. Creo que le gustó que la estuvieran fregando. Yo creo que sí, eso es lo que le gustó. Y hoy reaparece, pues la India patarrajada, a decir, soy una persona de la tercera edad, y les aseguro que esta mujer recibe su pensión de tercera edad, pero ella anda insultando al presidente. Vamos a ver este video completo para todos ustedes. Perdón, hermanos míos, unidos hacemos la fuerza. Yo soy la señora de la que me pusieron patarajada, que no di mis datos en su momento por miedo, pero ahora los doy. Soy la señora Carmen, que aquí está mi número telefónico. Tuve más de dos millones de seguidores. Yo estaba muy enojada con este señor. Con el hombre. No con el gobierno, pero ahora son los dos. Él me mintió en su mañanera del 13 y 14 de noviembre. Dijiste que yo era tu amiga. Y es la hora en que te he escrito bajo todas las instituciones de la ley de México. Y no me recibes en tu palacio. Me está temblando la mano porque soy una anciana de la tercera edad. Pero no te tengo miedo. Si quieres destruir a México, no te lo voy a permitir, hijo de tu puta madre. Increíble. Increíble lo que hace, pues, esta señora. Es la misma que gritaba, indio patarrajada. O sea, la verdad, hasta dónde llegan estos personajes. O sea, no les importa hacer lo que hagan con tal de ofender a este gobierno del presidente. Y ya en estas marchas del INE ya están los personajes icónicos como esta, la india patarrajada que ya muchos conocen. Porque también, igual en esta marcha, también salió a marchar la que decía que yo soy clasista, señorita. Yo soy clasista. No sé si se acuerdan de esa señora que de hecho hoy salió a decir una estupidez que Calderón es inocente. Vean ustedes. Es un delincuente. ¿Qué es? Gerardo Luna es un delincuente. Así. ¿Y quién lo está defendiendo? Hablo. Oiga, ¿y Felipe Calderón cree que tenga un grado de culpa por lo de Genaro García Luna? No, él fue engañado. Felipe Calderón. Lo engañaron a Felipe Calderón. Felipe Calderón. Fíjense que un tío lo engañó a su esposa a 10 años y vivía con él. Por supuesto que te puede engañar el secretario. Así fue. Así fue. Fue engañado. Él fue engañado. Ese, Felipe Calderón, ¿verdad? Sí, Felipe Calderón. Felipe Calderón no es culpable. Fue engañado. Vilmente. Este. Esta señora sí desquita bien su sueldo. El pobre muchacho no sabía ya ni de qué estaba hablando la señora. O sea, nada más la chorreó para decirle, fíjese que yo tuve una tía que su marido le engañó 10 años. Así fue. Así merita. Igualito fue. Así engañaron a Calderón. Así merita. Pues esta es la misma que decía, yo soy clasista, señorita. Yo soy clasista. Y sí, soy clasista. Soy conservadora. Y por eso vengo a defender a el INE. Oiga, usted es clasista, pero le digo, la neta, no se ve de lana. ¿No? ¿A poco sí tiene lana? La clase es, no es el dinero, señorita. ¿Qué es el clasismo entonces? Yo creo que esa, esa es la parte en que todo mundo se confunde. Ajá. Porque como este señor dice que ser clasista es malo, pues entonces ya todo mundo le tiene miedo. Es como... Hasta Alejandra Salazar se queda así cuando le digo, yo soy clasista. ¡Ah, chisrón! ¡Ah, chisrón! ¡Ah! Dice, ¿y de cuándo acá es malo ser clasista? Ah, no, entonces... No tiene nada que ver el dinero con ser clasista, señorita. Pobre Ale Salazar, en esta, la marcha del día de ayer ya estaban más agresivos contra ella, ya la están reconociendo más y ya se le están dejando ir un poco más. Pues es la misma que hoy sale a decir que Calerón es inocente, ya bajó un poquito de peso, ya se pintó el pelo. La ceja también. Pero pues ya tienen a sus íconos, sale la India patarrajada, la que dice que es clasista. Y tantas mujeres que salen a decir una sarte babusada, inclusive Hernán Gómez Bruera. Vean aquí el reportaje que hizo. Oigan, ¿cómo ven ustedes que ya nos estemos convirtiendo en una dictadura? Yo, pésimo. Veo fotos de Venezuela, de Cuba, de todas esas partes. Yo no estoy de acuerdo. Y cada vez se empieza a parecer más la ciudad, ¿no? A Cuba. Todo. Los negocios se han cerrado. Hasta el paisaje, ¿no? Todo, todo. Ya tristeza ver a México. Ya hasta nos llega como el olorcito costeño cubano, ¿no? El olorcito del mar, así. No, además, ¿sabes qué? Un venezolano es el que está al frente de la fabricación, emisión de los libros de texto. Eso es un escándalo, ¿no? Nos están robando nuestra infancia a nuestros niños. Y eso no lo podemos, no va a pasar, porque para pasarlos tendría que pasar por millones de mexicanos que estamos aquí. No va a pasar. Y además les están enseñando Marx, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros no vamos a permitirlo. Y no va a tener éxito y no lo vamos a permitir. Estamos en la batalla. En la batalla, hasta el final. Hasta el final en la batalla. Estamos en la batalla y la vamos a dar hasta el final. Oigan, ¿y esto del plan B, cómo lo ven? ¿Qué parte les preocupa más? Tampoco va a pasar, señor. Con 82 años que tengo, tengo fuerza para venir a pelear todo. Usted va a venir a pelear. Yo voy a venir. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Hasta sus últimas... Las hermanitas Vivanco. ¿Sabes qué? O sea, no, no, pero es que mira, a Hernán Gómez Rueda les dio una megachoreada. Se burló de ellas. Se burló de ellos y cayeron redonditas. Y no la cacharon, pero sí van a salir a pelear. Ya se ve la ciudad así como Cuba, sí, sí. ¿Verdad que ya está Güellacostas? Sí, sí, sí. Entonces ya viste, hermanita, cómo no lo estábamos imaginando. Les dio una choreada, una troleada y ni por aquí les pasaba. Porque como se ve güerito, así como que medio fifí. Dije, no, pues este joven es educado como es de los nuestros. Y mira qué choreada que les estaba poniendo a las hermanitas Vivanco. Mis respetos para Hernán Gómez Rueda. Y es que sinceramente tienen una retórica de que AMLO va a convertir México, Venezuela y Cuba. De esta idea no la sacan, que México ya es comunista. Escuchen a este a otra. Dentro del plan B de lo que existe la manifestación, ¿qué es lo que más cree que le hace un peligro a México? El comunismo. ¿Pero dentro del plan B? Estamos dentro del foro de Sao Paulo, foro de Puebla. Ok, ok, ok. Y los pasos van muy rápido. ¿Los pasos a? Al comunismo. Los pasos que sigue el foro de Sao Paulo los está siguiendo Morena. Pasos al comunismo. ¿Pero de qué? Del foro de Sao Paulo. ¿Y para qué? Ah, pues para algo. ¿Y para qué va rápido? Pues para el comunismo. Y el pobre muchacho que la estaba entrevistando estaba así como que, ¿qué más le digo? Si están en un bucle de pensamiento absurdo, habría que darle clases a estas señoras. Y lo peor es que son más señoras viejitas. ¿Cómo les dicen? Estamos viendo, o sea, es increíble, pero aparte de eso, otra característica que tienen estos grupos que salieron a marchar es que son totalmente violentos. Había un muchacho ahí que vean ustedes cómo le cayeron encima a este muchacho por entrevistarlos, o sea, se empezaron a agredirlo verbalmente, vean ustedes. ¿Qué? ¿Quién pone eso? ¿Quién pone el otro? O sea, tú quieres con una cosa. ¿Quién cagó? ¿Quién cagó? ¡Fue la Morena! 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 ¡Fuera Morena! ¡Que les vaya bien! 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 ¡Que les vaya bien al que no venga a la marcha, compañeros! ¡Que les vaya bien! ¿Saben qué es lo canijo de este video que acabamos de ver? Es que, bueno, teníamos horas de ver imágenes donde se ve ya, pues, obviamente, gente que se ve claramente que es de dinero. Pero en este preciso video se ve que es gente del pueblo, gente de barrio, gente de colonia marginada y que estén, pues, atacando a Morena y al presidente. Bien, dice por ahí, pues, una frase que dice que estos poderosos ricos burgueses no se sostendrían sin el apoyo de la gente ignorante del pueblo que apoya y se somete a estos burgueses. Este es el claro ejemplo de eso. La verdad, qué jodido y qué lamentable que esta gente que pertenece al pueblo se someta a los burgueses. Pues ahí está, para que ustedes vean cómo siguieron, pues, amedrentando a este joven. Y para que el INE, tanto Lorenzo como Córdoba, se den cuenta que aquí hay recurso de origen desconocido que habría que buscar. No, no hay ningún discurso. Yo tengo mi bolsa. Soy profesora de educación primaria, jubilada, gano 12 mil pesos mensuales. Y Andrés Manuel, como está mal de la cabeza, ya me dio mi pensión del bienestar. Y mis hermanos, que ganan 35 mil y 40 mil pesos, como son mayores que yo, la reciben desde el 2019. Yo soy profesora de primaria, gano 12 mil pesos mensuales con un turno. Y me están dando, y a mí, Castrita Vargas, no me escondo. Y me están dando la pensión del bienestar, sin haberla solicitado. Está mal. Pues, quítense la la hija de la chingada, si de todos se está quejando de que tiene una pensión. O sea, si no quiere el dinero porque le da pena decir que necesita el dinero, porque es puro prejuicio, que la reciba y se la dé a algún pobre, que no tenga ningún problema en recibirlas, y se siente que ella muy acá y que no necesita el dinero, que lo reciba y se la regale a algún necesitado, alguien que no se avergüece y que al contrario se sienta orgullosa del presidente. Pura gente loca. Este, esta cosa que dice esta hija, es de lo más absurdo, eh. No había escuchado un argumento tan más absurdo. Sí, la verdad que no, increíble que salgan a decir todo esto y de ahí no nos baja. Pero también estuvo ahí un amigo nuestro, nuestro buen amigo Carlitos de Acapulco, que le mando un abrazo y mil disculpas, me estuvo llamando ayer, pero la verdad a veces yo lo dejo en silencio mi teléfono porque ando grabando. Y este, estuvo en la marcha, de hecho mi estimado Carlitos de Acapulco, el tigre 4T, que le mando un abrazo, igual los invitamos a su canal. Él ahorita está un poco más de su rodilla y su pierna, y andaba en silla de ruedas. Y ahí fue, ahí fue la marcha. Y véanlo ustedes lo que hizo nuestro buen amigo el tigre. García Luna se respeta, por favor, eh. Aquí la marcha fue para él. Por favor, García Luna y Callerón se despesa. Ellos, todos los medios chayoteros, todos, recibieron sus millonados para callarte. El hombre del 2011, que callaron cuando mataron tantas familias en Coahuila. Por eso tengo coraje. ¿Por qué? Porque mataron y se callaron estos desgraciados. Hicieron un pacto de silencio. Por millones de dólares. Por millones. Y chinguen a su madre. Todos estos chayoteros. Van a caer. Van a caer. Todos los que siguen. Sigue Calderón. Sigue Calderón. Y vamos por él. Y sigue Dalgoto. Viva Palacio. Otro chayotero que cayó. Fue nombrado en el juicio. Tenemos una pequeña participación de nuestro amigo Carlitos, que de hecho, pues, estaba siendo sarcástico. García Luna y Calderón no se tocan, porque por eso se le pagó a medios chayoteros para que se callaran. Y muy cierto. La verdad, mis respetos para, así como al Tigre 4T y otros, que también son activistas y siempre, pues, ahí defendiendo al pueblo de México, a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues así es. Así esto estuvo, pues, ridículo, entre el ridículo, entre la ignorancia, entre lo absurdo. Esto fue la marcha Fifi en defensa de Lorenzo Córdoba, en defensa de Género García Luna, de Calderón. No se supo ya ni qué fue. Están felices porque llenaron. Sí, llenaron, pero con la mitad de la gente acarreada. Esto lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver de aquí a las elecciones, porque no van a dejar pasar la oportunidad de estar llenando los zócalos. Pero de ahí a que puedan ganar la elección está muy lejos. Sí, vamos a seguir viendo más marchas, más zócalos llenos, pero la elección ya es otra cosa. La realidad ya es otra cosa. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepan. Así es. Suscríbanse al canal, difunda los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Gracias por acompañarnos y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas noches.